qué tal qué tal mis queridos amigos linda noche excelente noche que creen bueno pues mi hermana lorena este nos mandó pues medio kilo de si es como medio kilo pasadito de medio kilo miren nada más estas hermosuras y ahí para quienes las conocen o no las conocen son chikatana son las hormigas de arrieras reinas que salen en las primeras aguas en las primera primera lluvia pero segunda lluvia de cada temporada de lluvia salen y entonces este pues son una delicia acá en oaxaca son una delicia y pues nosotros bien contentos de aprovechar no todas estas hormiguitas como quieras pues se van a se van a morir pues para los que dicen que hay porque se los comen y todos modos se mueren o se los comen los pájaros y todos son muy poquitas las que se logran salvar sale pues entonces este ahorita estamos acá haciendo asándolas asándolas porque ya terminamos de quitarle las alitas o que si es un relajito no crean que es nada más de aventarlas y ya no sé quitarle todas las las alitas para que se estén más chingonas y ya una vez esté asadas o aquí como ya los estoy haciendo que es mantequilla y ajo nada más ya se pueden hacer usar después para hacer una salsita y todo eso pero pues ya mañana les seguiré grabando porque si voy a hacer una salsita y las demás pues no lo vamos a botaneras y nada más sale entonces este pues ahora aquí vamos a prepararles y ya les seguiremos contando cómo está el asunto acá sale dale que apoyar no grupo estruendo no diva yo y esta chilenita va para todos nuestros hermanos mixtecos de corazón y chale estruendo y esta chilenita va para todos nuestros hermanos mixtecos de corazón ha ido el asunto acá está el asunto acá sale para que se pueda hacer una boda y Música Bueno, mis queridos amigos, pues ahí ya quedó ya la chikatana ya bien asadita Solamente le eché mantequilla con tantito este ajo, un llencito de ajo bien picado Y este, y sal nada más Ten, a ver, cuérelo Y vamos a ver si pasan las pruebas, sale A ver Está rica ¿Estás ricas? Sí ¿Estás rica? A ver, échate unas dos, tres Dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad, así es que, ¿qué tal? Rico Muy rico Ahí está, ahí está el tirito de niños que quedaron las chikatanas, no era nada más Rico Yo sí me voy a comer un puñito de Riquísimas, no, de verdad Mi respeto es para los chapulines, mi respeto es para los chapulines, pero El chikatán es otro error No, yo no puedo parar de comer A él también A ver ¿Qué tal? Mañana con una salsita Una salsita de chile de árbol No, no le vamos a enseñar mucho Solamente chile de árbol Ahí está, venga Chile amarillo Ajito Y cebolla asaditos, nada más Y chiquita no sabe men Mmm Mmm Ay Dios mío, qué rica chiquita Me he caído de madre Que sí Están súper riquísimas Muy Muy, muy ricas O sea, no le hice nada No le hice nada Siempre vez que les quitamos las alitas Este Le quitamos las alitas Es más con decir, ni las lavé Pues así, con toda mi tierrita Ni siquiera las lavé Nomás le quité las alitas Piqué un diente, el diente de abajo estaba grande Y este Mantequilla, poquita mantequilla Nomás porque no se me No se me seque muy cañón Y es todo, pero miren Una Delicia, verdad de Dios Una verdadera Delicia No olviden seguirnos En la página de Estruendo de Oaxaca En todas las plataformas digitales Estamos disponibles allá para todos ustedes Estamos, el Tartabelo Y Estruendo